El canal uruguayo de internet Hoy nos llegamos aquí a la casa de la asociación Ile Yoruba Olorun H Para entregarle unos certificados de Odilla TV Por el evento que estuvo el día 15 De entrega de los crucios de plata y oro Y certificados también ahí Excelente, excelente labor Y vamos a hablar primero con la presidenta De la asociación Ile Yoruba Amai Margarita Bueno, le vamos a preguntar a ella Buenas noches Eso estaba escuchando lo que usted decía Yo soy la presidenta de la asociación Pero esto en realidad, ocasionalmente Porque tengo aportaciones También hace un esfuerzo de muchas personas Que hicimos un gran día en lograr Lo que fue el evento con casi mil personas Y no se han juntado tanto tamboreros Porque esto fue realmente un esfuerzo en conjunto Y bueno Por supuesto que usted también nos ha dado, digamos, el esfuerzo No, está todo bien El labor nuestro es llegar a lugares donde no llega Y la posibilidad de las personas de no estar en ese momento Por estar en otro país Estar en otras ciudades Y bueno Llegamos el evento Lo llevamos en parte Por otra parte Solamente Aclamificando Para hacer un compacto De CD Y también Es una colección Porque dura muchas horas la grabación Que es muy particular La primera en Uruguay De esa magnitud Pero algo le faltaba A ese evento Que se lo trajimos hoy Aquí A la presidenta Le faltaba Y queremos que esté Siempre En todo ese evento Y en la asociación Por supuesto Le vamos a dar Un segundito Estaba faltando Se lo trajimos Por el chat de EVE Y yo Que tenía que estar ahí siempre Y como son las fiestas Aproximadamente Ya estamos cerquita Le trajimos Como el motivo de la fiesta Y se lo vamos a dar a ella Para que lo luzca siempre En todos los eventos Y en todos los lugares Que vaya a representar A nuestra revista Realmente Muchísimas gracias La verdad que no me lo esperaba Este gesto tan lindo Y bueno Que me orgullese De recibir algo De TVO y ya Y tenemos algo más Que después lo vamos a dar enseguida Quiero que lo muestren Por eso Sí, como no Por supuesto Ahora tranquilo Mire que divino Faltaba Ahí Faltaba Tiene que tener Pabellón En alto Que es nuestra religión Ahí va La bandera De nuestro parís Muy bien Pero no quedamos ahí También Por el acto Que estuvo El evento Y vamos a entregar También Un certificado A la mar De brillante Muchísimas gracias Realmente Esto ha sido Impresionante Esta atención La verdad que no tengo Palabra para decirlo Porque no lo esperaba Sinceramente Se lo agradezco muchísimo Y le agradezco todo lo que ha hecho Por todo lo que Por todo Por todo este tipo de eventos Que usted tuvo con nosotros Nos acompañó Y todavía encima Está Y tenemos otro Otro certificado más Pero no están Los indicantes Porque esto fue algo rápido Que vinimos Y bueno Y no se dio Pero tenemos acá Para el Pai Omar De Baralodet Un certificado Es otro integrante De la asociación Al Pai Omarcito De Oshala Que tampoco Son todas las personas De la asociación Al Pai José De Ogum Lo tenemos aquí Cerquita Que ahora se lo vamos a dar También tenemos A la May Alma De Jampo Y el Pai Antonio De Oshala Por su labor En el esfuerzo Que tuvo este evento Y a nivel nacional Reconozco que es el primero En su magnitud Y esperemos que siga Siendo mucho más Aparte Toda la temática Cómo se hizo Nunca se había hecho Ni acá Ni en ninguno De estos países Vamos a decir Aquí se lo entrego A la Presidenta Para que ella lo nos entreguen Bueno Muy amable Muchísimas gracias Y realmente Ha sido un placer Haber estado con usted Y que todas las amabilidades Que usted tuvo Bueno Ahora Lo que yo Quería preguntarle A la May Era Cómo se organizó El evento Para organizar No solamente La entrega De los bucios De plata y de oro Y los certificados Que se entregaron ahí A los padres santos A los sacerdotes En general Aparte Hubo un espectáculo Que se montó También Cómo fue Organizado Para que pueda Todo en su tiempo Porque eso lleva Una coordinación Y aparte De todas Esas cosas Organizar Toda esa gente Que se llevó A que fueran Ese día Que tenía La posibilidad De llegar A un trofeo Y la May Nos va a decir Cómo se organizó Todo Si lo puede decir En pocas palabras Bueno, bueno Gracias Tanto más breve Es posible Pero más o menos De explicar Porque es un poquito De historia O sea Los países linderos Como Brasil O Argentina Tienen un trofeo Que lo dan Por diferentes sistemas O trofeos Por acá ¿No? Trofeos deliciosos Nosotros A su vez pensamos Todos los interesantes De la asociación ¿Qué podríamos hacer Nosotros Para que nos Se identificara Internacionalmente? ¿Qué es lo que nos Significa Al, digamos Al, 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 a O al religioso En sí Entonces Estuvimos pensando Pensando Y eso Solvimos a hacer El museo De plata Y el museo De oro Y también Pensamos Que puede ser Muy positivo El hecho De Alagar O premiar A todos Los Tamboreros Como he sido Pruebenamente Son los que Nos acompañan Y tocan En la religión Para que nosotros Puedamos hacer Nuestras fiestas sobre todos esos movimientos espirituales. Y bueno, empezamos a trabajar todo un grupo, todo el grupo empezamos a recorrer templo por templo y explicar que nosotros, como asociación, nominaba al Paire Santo. Pero a su vez el Paire Santo tenía que nominar a sus hijos, como quieras llamarlo, de religión. O sea, por buena conducta, por estabilidad, por honradez, por fe, por un montón de cosas. Entonces, nosotros premiábamos al Paire o a la Madre Santo y ellos asumen a sus hijos por el esmero, a los hijos que se los merecían, por el esmero, digamos, de la vocación de religión. Y así fue. Estuvimos tres meses llenando templo por templo. Hemos recibido realmente una muy buena repercusión a nivel religioso. Como usted podrá ver y después se va a ver, en teoría ya, llegamos acá 5.000 personas. Muy bueno. Y mil personas en diferentes templos. O sea, que logramos lo que hacía mucho, muchísimo, y creo que alguna vez se logró tanta gente en un evento y tanta unión, que es lo más importante, ¿no? La unión entre los religiosos, que no haya disperpacias. Y realmente fue una noche de armonía, de charla, de ver espectáculos con este hijo, porque hicimos diferentes colografías, no solamente entregar el trofeo o el diploma, sino que hicimos colografía de candomblé, de batuque, de tambores, de nuestra religión, de candomblé, que es nuestra cultura, acá en el igual, el candomblé, y de quimbanda, que estuvieron a cargo del Pai Cristian de Ullure, del Pai Número de Ogún, que es lo que está polero, hicieron las geografías. Y bueno, y así armamos, digamos, algo para que no solamente la gente pudiera recibir su homenaje, sino que también pudiera ver, también espectáculos, también hicimos una danza de Gigi, y casi todos venimos del origen de Gigi, entonces que se toca diferente, el tambor se toca con palitos, y hay diferentes toques, más rápido, para que las personas que eran descendientes de Gigi, que a su vez no conocían cómo era realmente el baile de Gigi, o el toque de Gigi, se hizo una demostración a cargo del padre de Pai, Ángel Carlos, Villargo, o sea, fue un esfuerzo en conjunto realmente muy, muy grande, ¿no? muy grande, en todos los aspectos, en todos, todos los aspectos, pero bueno, con un buen punto, que está todo el mundo contento, a todo el mundo le gustó, nos están pidiendo continuamente cuándo lo va a sacar, cuándo lo va a sacar, si, a veces me han llamado inclusive que quieren el CD del evento, pero se está organizando para que saquen. Sí, ahora me estamos diciendo el padre Marcito de Oyalá que realmente querían escribir, que lo llaman a él para pedirle el dividir para poderlo comprar, pero eso lleva su tiempo, primero va a pasar por el... por el... ¿sabes? No, 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 no Y después empezamos a hacer, por aquí la de marzo, una gran limbanda. Gracias por ver el video.